Composición del amante surgido Pues todas son o están Mi deseo en feas o no tan feas Ni estar comprometidas o me son tan libertinas Que no las vea Bocaditos del alba, alba mía Y tuya y criba Discontinua el tiempo y la paciencia y el ombligo En que quisiera besar tu voz Esa de caramelo entrado A regaliz en vilo A eucalipto amado A milibea o niobe Sin la gran tragedia mitológica Encendido el paraguas recubierto de abrazo Asterisco en que éramos Como dos gotas de lluvia en los ojos Sin llorar felizmente al reloj Significas ascender, descender Por el tacto y tus ojos Los míos Lo incongruente a un sentido O a otro, o a otro, o a tantos Que el amor igualmente te quiera Bifurcado el sendero en que nadie Aleatorio es el tiempo y la vida Bocaditos del alba y tu don Al proverbio Cree le añadiría Cuántos sueños de utopía Con o sin dinero inventaría Procuraría, recrearía Me basaría en un mundo mejor Simplemente el mundo giraría igualmente Sin toda esa dinámica y desfase en el consumo De la cual yo se me antoje o necesiten esa brizna Al equilibrio amado Todo cuanto me es eserte Como el vaivén que mece al mundo Que mece al tiempo Pícara entusiasta no dañina Vulnerable como ambos Como el susto, como el clima Ten, ten, toma, dame Ven, ven, vienes, ames No me dejes sin tu estima Equilibrio amado No renuncies ni te inquietes Sombras que modelan en tu luz El sencillo crepitar por lo que sientes Ama sencillamente al ser amado Te miré, sí, te miré Fue como el acto súbito al instante De un instante Que al suceder sucedería En un latir por un latido Al cual desearía en ti deseo Entrar, entrar, entrar en ellos Vida, forja, tú mi acento Lástima que toda esa inocencia No pueda detener a los cobardes Que empuñan, propagan su ignorancia Aunque yo y tantos desearíamos Que en un chasquido de dedos Se valorara el mundo El simple gesto Amor, sentido Acción del verbo Ah, señorita No me de gato por liebre Por favor Y hágame el amor como es debido Si es preciso y necesario O si a usted le viene en gana Yo siempre estoy dispuesto Bueno, siempre, siempre no No, esto no es un poema Fue a lo inspirado Nos recordaron tantos libros Habían, hubieran tantos elementos De materia o estructura Y que en la historia en qué basar En qué volcar nuestras lecturas De aquí, de allí, de allá De tiempo y tiempo De época en época De lugar, lugares De la nueva o de la vieja La clásica o moderna De entre tantas filologías O realismos mágicos De entre tanta exposición A la reserva Lírica o no lírica Narrativa o non Que decidí decidir Vendarme, surgir Como surgen los poemas En la síntesis causada Ser feliz A un ignorante que cediera Colaborando aún así Más al albedrío A la selección natural O de artificio O a la hoguera Tantas cosas que aprender O que eludir O ya expuestas De venidas Desavenidas Tantas no sabidas O a la esperan que Descubrir o rehusar Ya fuera el hecho Por nosotros mismos A nuestro flujo O la cadencia O a la increíble Cotidianidad O en la relativa Realidad O en la inventiva En vida o sueño Anécdota o secuencia De suceso Acontecer Que por terceros Semejantes O distintos Bien dispuestos Se pudiera uno Sentir más o menos Identificado O al deseo En que saber En que el saber Por saber No, sí Ocupa lugar No te preocupes Dichosa por mí Ni desconfíes Novelesca oscura Que el único peligro Del que puedas Guardarte O prevenirte Ante mí De este susodicho Personaje A lo versátil Sea o fuera El querer Desear Satisfacer Ya fuera el hecho Como hombre Como amigo Amante o compañero Cuando, sí Hice cosas De las que me pude arrepentir Donde el único perjudicado Es evidente Por nada más Mindundi Amanerado Obnubilado Parsimonioso Ni nisuncuántico Que vocabulario Más inocuo Referencia A lo inservible Que si al 10% Le añadieras Lo que quisiste O pudiste ver No te lo permitieras Al restante 90% Cuanto le añadieras Cuanto me fuera Extraordinario De estar a solas Contigo O con quien fuera Al resolver O al conocernos Hojazos de perra Lo nuestro Si es posible Aun todo amor Verdadero A más A más No a menos Aun mi solvencia Brille por su ausencia Mi economía Por los suelos ¿De qué viviríamos? Del aire De la tierra De la luna De la vida De esa mirada De esa mirada tuya Que me inspiras De la pícara verdad En que me aullas Si perra Si todo es espera Transición Fluctuación Adecuación Vivencia Aún continuemos Vagando Diciendo Volviendo Soñando Optando Alternando Cursando Midiendo La dicha En la dicha En dicho largo Paseo y vaivén De los días Las horas Los meses Los años Amor Desamor Me eres Te soy Valer y valor Nada más sencillo el verbo Ni de frío ni calor Verano e invierno Extremo a extremo Sino de las puertas A los mismos Del alba Del ocaso Del cielo infierno Ni de calor En que evapora Ni de frío En que se hielan Suspense o de liberación Toda acción Del día o de la noche El alma Las ideas Sois de otoño o primavera Ni humedad Calado cuerpo Crujiente Crepitar De los estímulos Gime La amapola dentro Caracola Falca El péndulo que ama Ama el péndulo que llora La vida tal vez Consista en esto Ganar tiempo Invertirlo Revivirlo Perderlo Aunque pueda ser Que en algo más Ya se cunde la dicha O nos queda tiempo al tiempo No, no leí el versículo Ni desde el primer al último Ninguno Pero sí a cierta Poesía en lo inspirado De aquellos Los surgidos Los selectos Predilectos Descubiertos Quienes creyeron en sí mismos Aún toda incertidumbre En esta vida A sus aspectos Tengo una madre Que siempre Siempre Aún ya un día Ya tendré Aún la tejedora manía Ya fuera Despierta o dormida El gancho a la izquierda El gancho a derecha Menuda sí Trabajo de lupa Aguda Hábil Miope Cansina La destreza De ojos y yemas De codos y espaldas De esternón y de nuca Pausada o constante Como vida o estática Tejía, tejía y tejía El universo, universo El mundo en el mundo El patuco al patuco El ratón al ratón En materia de lana o color Tejía amor para los ciclos Tejía amor para la vida Tejía amor para el capricho Tejía amor para quien fuera Tejía amor para esos nietos Que aún no tiene O que tanto desearía Incluso tejió Cuando al presente Aún teje y teje Su propio amor profundo Hoy he visto a un padre Y a una hija Qué hermosa melodía Aún imaginar lo que decían Dijeran tantas cosas Poesía De cotidianidad De tardes libres De alternos o festivos Del próximo sábado o domingo O del viaje aquel En que el mundo sucediera Con tecido En la fantástica secuencia Mi amor papá Será por siempre Le decía Sabes El día que libraras Pudiéramos cruzar La tarde libre Y así mamá Estaría ociosa Como a tanta consecuencia De la estima Como al vaivén Que se mece en nuestras vidas Por ver de nuevo Una familia En las que Yo proseguí Y ellos prosiguieran Yo lo único Que pude envidiar Fue cuanto yo hubiera deseado El hecho de ser padre De poderme permitir Sin más renuncia Sabiendo Del deseo No cumplido Evanecente imagen Aquel sustento De la vida No cuanto estos Desearían Pudieran desear El bien ajeno Yo si puedo De hecho Lo deseo Lo deseo Tan pronto Como fuera posible Quisiera volver a verte Pero que no fuera Tan fugaz de encuentro También quisiera decirte Poder decirte Acertar decirte Hacértelo saber Hacértelo El saber De un deseo ecuánime A un escurridizo Por el cual se siente uno En la estela Un imposible Me saludas Te saludo Me sonríes Te sonrío Me das rienda Te doy rienda Nos miramos El silencio Nos decimos todo aquello Que en el acto En las lindes Que ya aman De por sí Pero no aman No un amor Fugado o figurado No un amor fingido No un amor de siempre O de carencia O plenitud De hallazgo O hallazgo En Juan Nos volviéramos A mirar Y a decir Y a aquel silencio Enamorado Entre nosotros Eteria filigrana Del después A la materia De lo táctil O certero A lo palpable Lo no efímero A un fugaz éter Que en el tiempo Del suceder De estancia De nuestros pasos Al memento De la idea Al recurso De la estima En que proseguir Que haceres Y deslices Menester Y de costumbres O albedríos Sentimientos Que se mecen O reservan Que sentidos Que en fin La paradoja De los puntos suspensivos Dejar fluir la vida Que a la vida De nuevo fluidez No detenerla En ese punto En dicciones En decisión En que besar En que revelarle Al mundo Y a ella Un enigma Bien sencillo Bien dispuesto A lo sencillamente amado Que aun así El proseguir Prosigues Prosigo Felizmente Los caminos Se convierten A esperanzas Por vez Será la próxima Te dices No te digo La próxima En tus ojos Y a la certeza En el saber Cuantos posibles Fueran ciertos Cuanta virtud Encendida O a una voz Que te susurra De conciencia O a un latido Que te dicta De sentencia O a todo instinto Te amarilla Sin pensármelo dos veces Aun toda condición De ser Adversidad Repercusión La circunstancia En que pudiéramos Amarnos al por siempre No dejarnos escapar El uno al otro Al de nuevo Sin hallar Por la esperanza O la ilusión O la certeza O al capricho Distara Que dar al conocernos Lo mutuo Un sentimiento En coincidencias Coincidente O a todo instinto